Los alimentos pueden ser agrupados de acuerdo a su función en 1. Energéticos, carbohidratos y grasas 2. Plásticos, proteínas y 3. Reguladores, minerales y vitaminas Los carbohidratos están presentes tanto en los alimentos de origen animal como la leche y sus derivados así como en los de origen vegetal, legumbres, cereales, harinas, verduras y frutas Las proteínas están formadas por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno principalmente aunque también podemos encontrar en algunas de ellas azufre, fósforo, hierro y cobre Las vitaminas participan en la formación de hormonas, células sanguíneas, sustancias químicas del sistema nervioso y material genético Los minerales son elementos inorgánicos naturales cuya presencia es necesaria para la actividad celular Constituyen cerca del 4% del peso corporal y se concentran sobre todo en el esqueleto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!